¡Hola a todos! Es difícil encontrar a una persona a la que no le gusten los animales. Sin embargo, estamos acostumbrados a interactuar con la mayoría de ellos a través de la pantalla de nuestros dispositivos electrónicos. Después de todo, los gatos y los perros nos parecen inofensivos, pero no podemos decir lo mismo de los animales salvajes. Pero hay muchas excepciones. Un gran número de animales salvajes están contentos de interactuar con los humanos y probablemente no causarán ningún daño a las personas. Hoy vamos a hablarte de animales que podrían convertirse en tus mejores amigos. ¡Adelante! Tiburón ballena Cuando escuchas la palabra tiburón, no piensas en nada agradable. Pero no deberías pensar lo peor. No todos los miembros de esta familia son tan sanguinarios como el insaciable monstruo de la película Tiburón. Por ejemplo, los tiburones ballena son la especie de tiburón más bondadosa del mundo. A lo largo de la historia, no se ha registrado ni un solo ataque provocado por un tiburón ballena contra humanos. Esta criatura puede atacar a cualquiera, pero solo si es provocada. Pero en general, al tiburón ballena le gusta estar cerca de los buceadores y no muestra ningún interés gastronómico en ellos. Por supuesto, lo primero que se nota al mirar a esta criatura son sus enormes mandíbulas. Es difícil de creer que este tiburón no las use para matar a sus víctimas. Pero es verdad, en su mayor parte los tiburones ballena se alimentan de plactón, una diversa colección de pequeños organismos marinos que flotan libremente en el agua. Para comer, el tiburón abre bien la boca, traga grandes cantidades de agua con plactón, la filtra y luego la libera a través de sus branquías. Ballena jorobada Otra criatura acuática que ama a los humanos es la ballena jorobada de 15 metros de largo. Los biólogos que estudian esta especie afirman que tiene un instinto especial para proteger a otros seres vivos del peligro, y a veces esto incluye a los humanos. ¿Qué hace que las ballenas jorobadas sean tan desinteresadas? Hay varias teorías sobre este tema, y una de ellas te sorprenderá. El hecho es que hace 13 años, científicos de la Asociación Americana de Anatomía descubrieron que el cerebro de la ballena jorobada y algunas otras especies relacionadas contienen ciertos tipos de neuronas, que también están presentes en el cerebro humano. Esto puede ser la razón por la cual muchas ballenas jorobadas exhiben un comportamiento social complejo que es muy similar al de los humanos. Por cierto, a menudo salvan a las pocas de los ataques de las orcas, y a veces a las ballenas jorobadas ni siquiera les molesta tomarse un selfie contigo mientras bailan bajo el agua. Esto es exactamente lo que sucedió el año pasado con el buceador australiano Adam Stern, quien conoció a una ballena jorobada en el agua y aseguró que nunca lo olvidaría. Jirafa Este lindo animal de cuello largo es uno de los más pacíficos del mundo, y siempre se ha llevado bien con los humanos. Desgraciadamente los humanos no han devuelto el favor. Desafortunadamente en el continente africano, estos animales fueron exterminados por su carne, su piel y otros materiales valiosos. Esto sucedió incluso después de la colonización de África. Hoy en día las jirafas son menos propensas a ser cazadas, pero ahora están desapareciendo debido al cambio climático. En cuanto a su relación con los humanos, este animal sigue siendo leal a nosotros. Por cierto, las jirafas no son agresivas con otras especies de mamíferos. Mientras que los conflictos entre las jirafas suelen terminar con peleas de cuello, solo atacan a los depredadores en casos extremos, cuando la vida de sus crías está amenazada. Hay muchos ejemplos de amistad entre jirafas y humanos, y aquí hay uno de los más conmovedores. Esta historia tuvo lugar en el zoológico de Skopi, en Macedonia. Allí el guarda del zoológico encontró de repente a sus almas gemelas entre las jirafas. Sus fotos definitivamente derretirán tu corazón. Delfín El hecho de que los delfines estén en este vídeo no sorprenderá a nadie. Se sabe desde hace tiempo que estos mamíferos son educados, amigables y lo más importante, increíblemente inteligentes. Por primera vez, la inteligencia de estas criaturas fue estudiada en detalle en 1984, cuando los científicos estadounidenses decidieron enseñar a una delfín hembra llamada Akeakamai y a varios otros delfines a imitar diferentes sonidos. Resultó que estos mamíferos son muy buenos en eso, incluso pueden recordar los sonidos aprendidos durante muchas décadas. Además, los delfines son amigos de la gente, obedecen sus órdenes y a veces incluso las salvan. Un caso famoso es la operación de rescate del surfista neozelandés Dave Rastovich, por parte de un grupo de delfines. Un día estaba surfeando y esperando una buena ola, cuando de repente apareció un delfín justo debajo de él. Al principio, Dave no entendía por qué el animal estaba siendo tan molesto y no quería irse. Solo unos momentos más tarde, vio a un enorme tiburón nadando hacia él. Entonces, el salvador de Dave corrió inmediatamente en su defensa, golpeando al tiburón en el costado y asustándolo. Después de este incidente, el surfista comenzó a promover activamente campañas de protección de ballenas y delfines. Panda gigante ¿Qué podría ser mejor que este lindo oso panda con patas torpes? Por cierto, en estado salvaje, esta especie solo se puede encontrar en China y pesa como el oso negro americano, es decir, aproximadamente 100 kilogramos o incluso más. Los pandas son considerados vegetarianos porque el 99% de su dieta consiste en bambú y pasan de 10 a 16 horas al día comiendo. En China, los pandas siempre han sido considerados un símbolo de paz, armonía y solidaridad. El concepto de diplomacia panda, que consiste en establecer relaciones con otros países a través de donaciones, está asociado a este país. China suele enviar osos panda a otros países como regalo. Esta práctica estaba especialmente extendida en la segunda mitad del siglo pasado. Así es como los pandas se convirtieron en un símbolo de amistad entre diferentes naciones, al menos para los chinos. El panda es también el símbolo de la WWF. ¿Sabes por qué? Bueno, en primer lugar, los autores del logo querían elegir un animal que le gustara a todo el mundo. Y en segundo lugar, su color blanco y negro permitió al fondo ahorrar mucho dinero en la impresión. Manatí. Probablemente no sabes mucho sobre estos animales. ¡Qué lástima! Son considerados como uno de los más amigables con los humanos. Se cree que los manatíes no tienen enemigos directos en la naturaleza. Sin embargo, una gran amenaza para ellos son las embarcaciones. Los manatíes chocan regularmente contra ellas, a veces con un resultado fatal. Sin embargo, los manatíes siguen siendo amables con los humanos y vienen en nuestra ayuda en tiempos de necesidad. He aquí una historia conmovedora. Un día en Tampa, Florida, los policías estadounidenses tuvieron que salvar a un cachorro del agua. El animal no podía salir por sí solo, ya que el estanque estaba rodeado de barreras de cemento. De repente, los agentes se dieron cuenta de que algo enorme se movía bajo el agua hacia el perro. Por un momento pensaron que la operación de rescate había fallado, pero se trataba de un manatí de buen carácter que decidió mantener al perro a flote hasta que llegara a la orilla. Después de asegurarse de que el animal estaba a salvo, el feliz manatí se alejó nadando. Lobos marinos. Estas lindas criaturas también merecen un lugar especial. en nuestra lista. Por lo general no son una amenaza para la gente, y es muy interesante verlos. Incluso hay tours especiales para hacerlo. Por cierto, estos mamíferos se encuentran hoy en día en grave peligro de extinción. Según los informes de los científicos, la población de lobos marinos en la región del mar de Barents se ha reducido a la mitad desde la década de 1970. Además, también son vulnerables en Estados Unidos y Canadá. Por eso, los investigadores y activistas intentan atrapar a los lobos marinos enfermos, llevar a cabo un proceso de rehabilitación y liberarlos de nuevo en el océano. Eso fue exactamente lo que le sucedió a esta pequeña foca hembra llamada Moe, que fue encontrada cerca de la costa canadiense. Beluga. Tienes que admitir que una mirada a la beluga es suficiente para entender lo linda que es. Y este es exactamente el caso cuando la primera impresión no es engañosa. Estos mamíferos son muy amigables con los humanos. En toda la historia de su observación no se ha registrado ni un solo ataque a personas. Por el contrario, la mayoría de las veces, los científicos han sido testigos de cómo estos encantadores animales rescatan a la gente. Eso es exactamente lo que pasó hace 10 años en la ciudad china de Harbin. Se estaba celebrando un concurso de buceo en una piscina ártica de 6 metros de profundidad. Sin embargo, los habitantes habituales de la piscina no fueron removidos. En primer lugar, para no molestarlos. Y en segundo lugar, para hacer la competición aún más espectacular. Es importante señalar que la tarea de los participantes era permanecer bajo el agua el mayor tiempo posible sin ningún equipo especial. Sin embargo, la estudiante de medicina, Yang Yun, claramente sobreestimó sus habilidades. Después de bucear a una profundidad de 4 metros, sintió un calambre en la pierna, debido al agua helada. Nadie fuera de la piscina podía ver esto, pero una beluga que vivía en la piscina vino a rescatarla. El animal empujó a la buceadora a la superficie, agarrándola por la pierna. Tortugas marinas ¿Sabías que las tortugas han estado en la tierra por más tiempo que los mamíferos, las aves, los cocodrilos, las serpientes y los lagartos? La mayoría de ellas aparecieron en nuestro planeta hace 200 millones de años, mucho antes que los humanos. Lamentablemente, al igual que muchos de los animales de esta lista, hoy en día varias especies de tortugas están muriendo en masa a causa de la actividad humana, principalmente por el uso excesivo de plástico. Por eso mucha gente está trabajando para salvar a estas criaturas marinas. Especialmente porque las tortugas mismas están felices de ayudar a la gente siempre que sea posible. Por ejemplo, en 1969, una gran tortuga marina salvó la vida de un hombre que accidentalmente se cayó por la borda en el mar Caribe. Esperó 15 horas para ser rescatado, aferrado al caparazón de la tortuga. Todo este tiempo la tortuga no se hundió en el agua, manteniéndose en la superficie hasta que el pobre hombre fue recogido por otro barco. Con suerte, la gente comenzará a devolverle el amor a las tortugas. Hey amigo, estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets. Tus pensamientos están enfocados en el futuro, te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!